La agrupación deportiva Taraguilla jugará en casa este domingo 6 de octubre a las 6 de la tarde. Se espera que el campo de fútbol Hermanos García Mota se llene de aficionados para ver cómo se enfrentan los sanroqueños al Real Balompedica Linense B. Los de Taraguilla salieron victoriosos en su último encuentro, por eso ahora son novenos en la tabla con 4 puntos. Por su parte, el Real Balompedica Linense B perdió el pasado domingo y actualmente es último en la tabla clasificatoria.